Hoy en Pinky Manualidades haremos a hombre cámara reciclando una caja de cartón Conseguimos una caja no importa que no tenga tapa En mi caso yo estoy utilizando una caja de resma de hojas Y la voy a ubicar de esta forma Esta parte de aquí quedará al frente Por eso aquí vamos a marcar un cuadrado Y lo recortamos con un estilete Pueden utilizar una regla para que el corte les quede mejor Recuerden hacer este paso con muchísimo cuidado para evitar cualquier corte Así es como nos queda el cartón ya con el corte realizado en la parte del frente Volteamos la caja y en la parte de abajo también vamos a hacer otro corte Puede ser un cuadrado, un círculo como ustedes deseen Ese corte va a servir para poder colocarnos la máscara Por eso tiene que ser un poquito grande para que quede bien Ya con este paso listo vamos a recortar un cartón Una pieza en cartón puede ser el cartón que ustedes deseen Tiene que sobresalir un poco la parte del frente Tiene que quedar un poco más grande de la parte del frente Y de los lados también tiene que quedar espacio Aquí no les voy a dar medidas Porque a veces no vamos a coincidir con el mismo tamaño de caja No, sino simplemente lo vamos haciendo aquí Con lo que vamos viendo Lo importante es que todo quede bien Miren, con un estilete me valí para poder doblar el cartón Porque a veces el cartón es grueso y no se dobla bien Entonces como que nos queda esta solapa para la parte de arriba De nuestro hombre cámara Aquí vamos a hacer unos cortes diagonales Los marcamos con lápiz, marcamos esta línea diagonal Una vez que hayamos hecho las líneas diagonales recortamos Por eso al inicio les mencioné Que no era importante que la caja tuviera tapa Porque íbamos igual a hacer esta solapa Y si de pronto la caja tiene tapa O viene cerrada de los cuatro lados Simplemente le abren la parte de arriba Para poder hacer la solapa Y miren, así es como queda Hasta el momento la pieza Si les ha quedado muy grande La pueden recortar, no hay problema Tiene que quedar un poco de solapa Tampoco es que tiene que quedar exageradamente Una vez que ya nos guste como va a quedar la pieza Acá en la parte de arriba Vamos a aplicar pegamento Para pegarla en la caja base Vamos a aplicar bastante pegamento Para que quede súper segura Recuerden que esto estamos haciendo Simplemente utilizando una caja de cartón Reciclándola La colocamos aquí en la parte de arriba Por aquí los filitos de la caja de aquí También voy a pegar silicona Mantenemos presionado Para que se asegure súper bien Cuando ya tengamos este paso listo Vamos a proceder a pintar a hombre cabra Pueden utilizar el color de pintura que gusten Yo utilizaré negra Pero también he visto que lo pintan de blanco Ya depende la pintura que ustedes deseen utilizar El color de pintura Porque aquí yo estoy utilizando pintura acrílica Que me facilita el pintado Para que todo quede mejor Vamos a pintar toda la caja Estamos haciendo a hombre cabra De la forma más fácil posible Para que la puedan hacer en muy poco tiempo Seguimos pintando la caja Por todos los lados Vamos a pintar Yo coloqué un cartón Para que no se manche la mesa de trabajo Y seguimos pintando También el pincel que tengo No es como muy grande Entonces por eso me demoré más pintando Pero ustedes pueden utilizar Los recursos que tengan en casa Miren lo bonito que va quedando Ya este lado está listo Vamos a seguir girando nuestra cajita Para seguir pintando Esta es la parte del frente En donde está el agujero Ahí está el agujero Vamos a pintar todo con muchísimo cuidado Esperando a que se seque Para que no se manche nada Ya falta poco Ya vamos pintando el tercer lado También si no tienen pintura Pueden utilizar otros recursos Como les dije De pronto forrarla con cartulina negra Forrarla con goma eva de color negro Fomis negro Ya depende lo que ustedes tengan en casa A disposición Yo tenía esta pintura Y por eso la estoy utilizando Y miren Que como es acrílica Cubre muy bien el fondo El fondo es azul Tiene letras amarillas Pero con una sola pasada Se cubre todo esto Por eso me gusta utilizar Pintura acrílica Ya cuando seca Queda perfecto Miren Aquí ya está El resultado final Vamos a conseguir Una cajita pequeña Yo conseguí esta cajita Super pequeña Que es donde me vinieron Con unos esferos La voy a pegar De ambos lados Y también conseguí Esa cajita de papitas Fue una cajita pequeña Si no tienen Esta cajita circular Pueden también utilizar Un tubo de cartón De un tubo de papel Higiénico No hay ningún problema Ambas piezas Las vamos a pintar Igual de color negro Como pueden notar Ya aquí casi tengo Lista la cajita Con el tubo Que pintamos De color negro Igual Estas dos piezas Que ustedes pueden ver Aquí Las vamos a pegar A un lado De la base Que hicimos O sea En nuestra cámara Vamos a pegarlas A un lado Pero primero Antes de hacerlo Lo dejamos Que sequen Súper bien Y vamos a pintar La parte de abajo De nuestra caja Si gustan Pueden hacerlo Si no También pueden omitir Este paso Porque igual Esta parte Va a quedar debajo Y no se va a notar Yo en mi caso Si la estoy pintando Porque como pueden notar Donde saqué la pintura Me quedó aún pintura Entonces para No desperdiciarla Voy a pintar También esta parte De aquí Ya cuando esté lista Y esperamos A que todo seque Ahora sí Vamos a colocar Una lámina De acetato Aquí en la parte Principal Les cuento algo Yo aún Cuando estaba Haciendo este video No tenía lámina De acetato Por eso estoy Improvisando Con esta funda negra Que pueden ver aquí Para que ustedes Tengan una idea Pero Justo aquí En este paso Es donde tienen Que colocar el acetato Si no es que Como yo no tenía Le puse esta funda Ya cuando hayamos Colocado esta parte Ahora sí Vamos a pegar La cajita pequeña Que conseguimos Ya saben Puede ser una cajita De esferos Una caja de jabón Una caja De algún Artículo de comida Que haya venido No hay ningún problema Y el tubo Lo pegamos debajo Tal como yo Lo estoy haciendo Pero Yo me olvidé De un detalle Aquí este tubo Obstaculizaba Un poco El agujero Donde vamos A colocarnos La máscara Por eso lo estoy cortando Porque chocaba Un poco Con el agujero Entonces ya me quedó Pequeño Y miren Así es como queda Aplicamos bastante Silicona Para que todo Quede muy seguro Ya envié a comprar La lámina de acetato Ya una vez Que me la traigan Ya les muestro El resultado Cambiando la lámina De acetato Pero bueno Ustedes también Pueden improvisar Si no tienen El acetato Pueden colocar Otro material Para que puedan Colocarlo aquí En la parte Del frente Esta funda Es negra Si me pongo La máscara No veo nada Por eso Tiene que ser Algo que les permita A ver Aquí ya tengo El acetato Vamos a quitar Esta parte De aquí Y a colocar El acetato Y miren Aquí está El resultado Yo espero Que les haya gustado Muchísimo Pudieron ver Que hicimos Esta cajita Cámara Utilizando Solo tres materiales Como base Entonces espero Que se animen a hacerla Yo ya no le agregué Más decoración Porque este video Ya lo tenía grabado Y si me ponía A agregarle Más detalles No iba a demorar Más en subirlo Así que espero Que lo puedan hacer Más en subirlo Más en subirlo Más en subirlo ¡Gracias!